Bienvenidos al Centro Transitorio Antonio Santos, aquí en la localidad de Bosa, donde prestamos atención en dos jornadas, tanto diurna como nocturna. En la diurna atendemos a 62 personas y en la nocturna 62 personas. ¿Pero qué tiene de especial este centro? Que nosotros aquí atendemos a personas mayores de 60 años y además de eso, personas que están en riesgo o en situación de habitar la calle. Aquí seguimos desde la Secretaría de Integración Social, porque Bogotá... ¡Es Bogotá! ¡Bienvenidos a nuestra huerta Semillas de Vida! A mí me da energía. A mí me da alegría. A mí me da paz y tranquilidad. Porque Bogotá promueve una vejez digna y para eso se necesita deporte de danza. Pero quiero contarles algo más. Pues aquí en el Centro Transitorio nosotros damos alojamiento, comida, atención y sobre todo mucho cariño a estas personas mayores. Quiero tener una vejez digna. Me encanta la actividad física. Aquí lo que nos enseñan es maravilloso. Me gusta mucho la actividad física para tener una vejez digna, llena de salud. ¡Es Dios de la salud y vida! El Distrito y la Secretaría de Integración Social se comprometen a cuidar a las personas mayores. Bogotá tiene mucho que contar.